En el marco del nuevo modelo del servicio de policía orientado a las personas y los territorios, en el municipio de Fusagasugá cayeron los sombras, mediante actividades investigativas adelantadas por uniformados de la seccional investigación criminal de Cundinamarca. En las últimas horas se materializaron cuatro diligencias de registro de allanamiento, logrando la captura de cinco de ellos por orden judicial y tres capturas en flagrancia, por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, receptación y tráfico, fabricación o porte de arma de fuego. En las diligencias de registro de allanamiento se incautaron dos armas de fuego, un revólver y una pistola, autopartes de motocicletas que habían sido hurtadas, 571 dosis de marihuana, elementos para dosificar estupefacientes y cuatro celulares. Se destaca la captura de alias Pallín, Pescado, Fernando, Matadero y Carlos, quienes simulaban ser comerciantes para no levantar sospechan las autoridades. Estas personas se dedicaban al tráfico y venta de estupefacientes en menores cantidades en varios sectores del municipio de Fusagasugá. Estos capturados fueron presentados ante autoridad judicial competente, quien legalizó la captura a los ocho indiciados. Por último, informamos a los ciudadanos de Cundinamarca que la Policía Nacional continuará realizando estas actividades de alto impacto en el territorio e invitamos a la comunidad en general a denunciar a través de la línea 123 cualquier afectación a la seguridad o la convivencia. La Policía Nacional sigue trabajando por una Cundinamarca más segura.